Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radio Fórmula punto MX. Ya estamos de regreso de Fórmula Espectacular, íbamos a entrar al tema de Gabo en Survivor porque hoy hay lágrimas de Gabriel Cuevas en Survivor anoche lo mandaron al exilio, toda la tribu jaguar votó por él, él estaba realmente roto, descompuesto, porque pienso yo que se creía parte de la tribu y al darse cuenta de que pues lo rechazan y lo mandan a este lugar que dicen es un verdadero infierno, pues hoy lo vamos a ver que se rompe, Analu. Ay, mi flower, qué mortificación con el vago, la verdad, ayer que vi las imágenes me dio mortificación porque aparte como que nos dejan entender que él se quiere salir, ¿no? Exacto. Entonces, este, siento que si es así, a mi Gabo le está fallando el juego porque ahí va a ir a ganar lana, ¿no? Hacer los cuatachos de la vida, si sale con amigos, pues qué padre, qué, qué beneficio, qué cosa tan, este, qué padre que coincidió, ¿no? Ajá. Pero no va a eso, no va a eso, Gabo. ¿Sabes qué? Siento que perdió el foco durante las últimas dos semanas porque él ganó el collar de inmunidad en estas dos últimas semanas. Entonces, nunca estuvo en riesgo y nunca tuvo que someterse al juicio público de su tribu. Entonces, él no se dio cuenta que lo estaban rechazando en realidad. Lo que pasa es que como tenía el collar, pues no podían mencionarlo y no podían pensar en él. Y ahora que se vio vulnerable fue al primero que mandaron al matadero, Joel. Lo que pasa es que imagínate lo que ocurre cuando pierdes tu sentido de pertenencia, ¿no? Que es como una, una de las cosas, pues, nuestras, como humanos, ¿no? Es, es terrible. Aquí Gabo había venido de unas semanas buenas, ¿sí? Pues muchas veces tomando el lugar casi como líder, Flor, y si no como líder, pues sí, como uno de los, de los que movía, ¿no? Un poco el, la olla dentro del equipo, y pues bueno, de pronto que todos, todos digan, pues es Gabo el que se tiene que ir al exilio, sí debió ser algo muy, muy fuerte, y conociendo además lo impulsivo que es Gabo, no dudo que en aquel momento, cuando le dicen eres tú elegido, pues no dudo que él haya, haya querido, al menos, tenido la intención de abandonar en ese momento todo, ¿eh? Pues él se quiere ir, al menos, a ver si no nos lo mandan de regreso a la próxima serie. Tiene que dudar más que sería Annie, ¿eh? Lo siento. A ver si no el lunes, ya lo estamos entrevistando aquí como el eliminado de Survivor, porque se quiere ir, o al menos eso es lo que vimos, y no la tiene fácil Gabriel, porque nosotros que lo conocemos, sabemos que cuando está roto es muy vulnerable, y es muy visceral, y no piensa las cosas, las decide sobre la víscera, lo conocemos, ¿no? Así como es, lo queremos, pero es un personaje muy controvertido, y cuando está enojado, actúa con la víscera, Ándalo. Ay, ya lo sé, y mira que se ha dado puntos, ha sido cooperador, este, se ha portado bien, pero creo que ha tenido muchos enfrentamientos, y eso no le ha ayudado, Flo, porque quieras o no le mete candela a la tribu, entonces eso quizá a la tribu no, no les gusta. Pues no sé, yo creo que más bien es, es su personalidad, ¿no? De cómo enfrenta todas las cosas, cómo pelea con Seriani, no es fácil, a Gabo el juicio público no lo trata bien, Joel, esa es la realidad, les cuesta mucho trabajo entenderlo, y incluso a mí, en Vengan la alegría, no sé si lo ha notado, pero ni Sergio ni Cristal, ¿no? Yo soy la que está en todo momento apoyándolo, porque es difícil entender a Gabo fuera de su contexto, si no lo conoces a fondo, muchos piensan que en efecto es mala onda, Joelito. Claro, claro, es como que es, pues es una situación complicada de entender, aquí conocemos sus emociones, y que de pronto puede exaltarse, pero también sabemos que pasan cinco minutos, pasan diez minutos, y estamos tal cual, como siempre, ¿no? Queriendonos mucho, y él olvida, lo que me gusta de él es que no es rencoroso, fíjate, él tiene la capacidad de olvidar muy rápido alguna diferencia, ¿no? O algún pleito que los ha tenido muy fuertes con otras personas, y de pronto lo he visto, pues ya como gran amigo de esas personas, ¿no? Él tiene esa capacidad, entonces eso te habla de que, pues, no es una persona mala, Flor. No, pero para el juicio público es muy difícil, yo cuando, normalmente Survivor es tendencia en redes sociales, normalmente están en tendencia, y entonces estoy yo todo el tiempo observando los comentarios del público, y me doy cuenta que el público le cuesta mucho trabajo entenderlo, y normalmente todas las acciones de Gabriel las juzgan en negativo, es un personaje controvertido, ya sabíamos nosotros que iba a entrar así, porque así mismo es con nosotros, ¿no? Así mismo es en la radio, es un personaje disruptivo, es un personaje controvertido, que le gusta llevar la contra, ¿no? Le gusta, le gusta ir contra corriente todo el tiempo, y de pronto ya llevan varias semanas, y no necesariamente les tiene que agradar a los demás, Analo. Claro, o sea, es parte de su personalidad, y definitivamente, o sea, no todo el mundo tolera tanta, este, o sea, tanta controversia, ¿no? No todo el mundo lo tolera, y creo que eso es lo que le puede estar afectando a Gabo, que como no se queda callado, y yo me acuerdo que yo le dije antes de que se fuera, le dije, tú no les diga nada a ellos, tú dilo en las cámaras, le dije yo. Exacto, exacto. ¿Para qué se los dices a ellos? No, tú desahógate en las cámaras, y que en las cámaras digan que, qué bárbaro, que cómo tiras, pero en frente de ellos no, porque todos son muy sentidos. Ajá. Entonces, como todos son muy sentidos, cualquier cosa que dice Gabo, pues, se escucha muy fuerte. Claro. Pues mira, esta noche, esta noche la sufrimos con Gabriel, y ya el lunes seguimos comentando, pero ojo, nos duele, ¿no? Nosotros sabemos quién es Gabriel, sabemos que no es una persona mala, sabemos que es una persona bien intencionada, con un carácter tremendo, terrible, ¿no? Con equivocaciones, como el cambiarle de género a Javier Seriani, sabemos y también cuando se equivoca lo reconocemos, ¿no? No puedes estarle cambiando de género a la gente, ni insultándolo tampoco, ni aventándole arena, pero Seriani es otro tanto, ¿no? Seriani también insulta, y Seriani también grita, como que están al mismo nivel de chusques, al mismo nivel del barrio uno y el otro. Lamentable. Eso no es chusques, Flor. Lo dices muy bonito. ¿Cómo le puedes decir? ¿Cómo le pueden llamar a eso? Ay, pues no sé, pero chusques. Pues que se tiran el mismo veneno, que dos alacranes no se pican entre ellos. Efectivamente, ¿no? Y Seriani también lamentable, enseñando las pompas. Gabo genera mucha controversia con sus tangas, hay que decirlo. Sí, claro. A mí me pone nerviosa su tanga porque de pronto siento que ya se le ve la rayita de atrás de lo chiquitita que la trae, Joel. ¿Qué vamos a hacer con Gabriel? Así le gusta a él, así le gusta. ¿Qué hacemos? Nada más que no lo haga a nivel nacional, bueno. Bueno, cuéntame por favor de Facundo, porque tú traes una nota de Facundo. Fíjate que, sí, hablando de realities, bueno, ya en algunas semanas concluirá inseparables, ¿no? Eh en el canal cinco, que también hay que decirlo, esta temporada no ha sido la más exitosa, pero bueno, pues ahí está a punto de concluir, y pues Facundo será el que entre al quite en ese horario. A partir del veinticinco de julio, a las ocho de la noche, inicia el programa ¿Cuál es el bueno? Que ya les habíamos hablado de este programa hace algunas semanas, es un programa de concursos donde se trata de adivinar, un grupo de participantes tiene que adivinar quién de otro grupo de personas es la persona que no está mintiendo al referirse a su profesión, ¿no? ¿Quién es el auténtico doctor? ¿Quién es el auténtico abogado? Bueno, obviamente hay muchos famosos en cada programa según se han explicado, no sé si son cinco o seis famosos por ahí, y y parece que parece que es interesante, es el programa con el que Facundo regresa a a Televisa, él contaba que pues desde que le ofertaron este este formato le le atrajo mucho, ¿no? Y que entonces bueno, pues él él decidió firmar para este proyecto que además entiendo que no es tan largo, ¿eh? Porque recuerda que tienen ahí pendiente la temporada de cuatro elementos, entonces realmente no son muchos, muchos programas. Claro, cuatro elementos entra justamente en agosto, como nos lo dijo su productor, ¿no? Entonces debe ser una temporada corta. Bueno, vamos a la temporada comercial, ya está Agustín Arana con nosotros, vamos a hablar justamente con él al volver de la pausa, vencer la ausencia, este proyecto que Televisa está a punto de estrenar bajo la producción de Rocio Campo, y Agustín Arana está con nosotros para darnos luz de él. Vamos a la pausa y regresamos con él, no se vaya. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular en este viernes final de semana, vamos a dar un poco de luz sobre vencer la ausencia de esta historia que está Televisa a punto, a unos días de estrenar, y esta tarde está con nosotros Agustín Arana, a quien le damos la bienvenida. Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, Flor, muchas gracias a saludarnos y a todo tu público. Gracias, Agustín, estamos a días de que esto arranque, ya tuve la oportunidad de ver el primer capítulo, así que le voy a espolear al público que eres amigo de David Cepeda, entre comillas. Te estamos perdiendo un poco, Agustín. Este. Yo creo que acércate lo más que puedas a tu teléfono, porque tal vez es eso, que estás lejos del micrófono y no te registra bien, pero entonces, ahí, como que lo perdemos, ¿verdad, Joel? A ver, a ver, Agustín, háblanos, por favor. Sí, probando. Sí, se te va un poco. Acércate un poquito a tu teléfono para que te registre bien. A ver, ahí estás. Sí, ahí ya. Lo estábamos. Ahí, ándale. Lo estábamos escuchando perfecto en la pausa comercial, conversando con él y ahora se nos va. Pero bueno, vamos a intentar. Siempre pasa, siempre pasa, el duende. Vamos a intentarlo. Te decía que eres amigo de David Cepeda en la historia. Sí, bueno, es digamos un encuentro un poquito extraño, porque pues finalmente él es un personaje, le da vida a Jerónimo, que es un personaje que se va a probar suerte a Estados Unidos y pues imagínate lo que es que él vive trabajando para su mujer y sus dos hijos. Sí. De alguna manera, él cuando regresa, después de 15 años, pues encuentra que su mujer ya tiene una pareja y ese soy yo. Sí. Y entonces viene, regresa a recuperar a su familia y yo sorpresa que pues ya tiene otro hombre, pero de alguna manera ahí es donde empieza el conflicto, porque esa ausencia se vuelve presencia y pues vienen ahí factores que pues que él no esperaba, porque sus hijos pues para ellos el papá biológico es un extraño y sin embargo el papá que tienen la figura paterna que es Donato Gil, que soy yo, pues ellos le tienen un cariño especial y y el encontrar que su padre, su padre biológico, que es Jerónimo, es muy buen hombre, trabajador, que de alguna manera salieron adelante por el dinero que él mandaba, ¿no? Claro, claro. Entonces, ahí se genera un conflicto importante. No me queda claro dentro de lo que ya tuve la oportunidad de ver, Agustín, si si tú eres un buen hombre, ¿no? O sea, lo lo que alcanzamos a ver en estos primeros capítulos es que te quedas con su familia porque él está lejos, eso eso lo vamos a ver en el primer capítulo, no se preocupe público, lo estamos viendo en los avances, él él esa familia tiene que vencer esa ausencia, la ausencia del padre que está buscando una mejor vida económica y un mejor futuro para la familia trabajando en Estados Unidos y eso lo aleja por años de la familia y entonces llegas tú a cubrir esa ese hoyo paterno, pero no me queda claro si vas a ser un buen hombre o eres villano. No, fíjate que el personaje de Donato es un es un muy buen hombre, es uno tiene un hotel muy modesto que es un hombre de barrio que ha trabajado duro y que ha tratado de salir adelante dentro del medio en el que se desenvuelve y que y que ha logrado tener éxito, pero pues él enamorado de Lenar, que es Laura Carmine, que es la esposa de de Jerónimo, que es David Cepeda, y que al final de cuentas él la ama y él busca pues el el bien de los hijos y y es un buen hombre, al igual que Jerónimo, por eso se termina identificando de alguna manera y y con cierto respeto porque pues él sabe que yo he visto por sus hijos y de manera presencial y él de alguna manera pues aunque quiera reconquistar a la familia pues me cuesta mucho trabajo saber que el cariño lo tienen hacia mí y no hacia él, ¿no? Joel, adelante. Qué curiosa situación, pero pero es muy real porque eso más eso pasa mucho Agustín con con todos los paisanos que de pronto se van a buscar oportunidades, luego regresan y bueno, se encuentran con esa realidad. Oye, Agustín, preguntarte, estar otra vez con el equipo de Rocio Campo, que me acuerdo de pues me acuerdo ahora mismo de qué pobres tan ricos, por ejemplo, este de la fea más bella, donde tú has estado ahí con con ellos, ¿qué significa para ti? Pues para mí el gusto, ¿no? Una satisfacción y la oportunidad de de volver a trabajar con una producción que me ha dado la oportunidad de tener bueno, valga la redundancia, de tener proyectos que han sido muy exitosos. La fea más bella pues rompió récord de audiencia y el trabajar otra vez con ellos, volver a trabajar con Benjamín Can, con Rocio Campo, que que pues siempre se han enfocado a tener proyectos con una fórmula pues que pues yo sé que el público es el que tiene última palabra, pero siempre les funcionan y lo hacen muy bien, se esmeran muchísimo en sus producciones. Entonces yo creo que siempre como actor agradeces el que tenga la oportunidad en un en una producción de este nivel y bueno, y al regresar con Rocio Campo para mí es como como antes de que me dijeran de qué tratar el personaje y yo ya había dicho que sí, ¿No? ¿Qué hiciste entre tu último proyecto que fue fue Guardiente el año pasado de Carlos Moreno? Y ahora este ¿Qué pasó contigo? Hicimos en la serie de mi querida herencia dirigida y producida por Elías Solorio. Sí. Estaba Paul Stanley, Roxana Castellanos, Bárbara Islas, Luis Orozco, o sea, un proyecto muy bonito, donde estaba Macaria, donde estaba Edgar Vivar, un proyecto que esperemos que sigan haciendo más temporadas, hicimos tres temporadas y bueno, esperando que se retome pues una cuarta, ¿No? Vamos a ver qué tal, esperemos que sí. Y estuve también haciendo algo para otra empresa que fue Claro Video, hice Herederos por Accidente, en una serie ahí que pasó por sus plataformas y y pues con con muy buenos resultados y pues estamos ahí para, estamos en lo de Caballeros Cantan, pegándole duro ahí al al estamos grabando un primer sencillo, entonces pues estoy contento y y muy contento por vencer la ausencia, que a dieciocho de julio ya estamos estrenando a las ocho treinta de la noche. Que me parece que es un proyecto bien afortunado, Agustín, sobre todo ahora que estamos saliendo de la pandemia, que hemos que hemos tenido todos que superar muchas pérdidas y justamente vencer la ausencia, ¿No? Vencer la ausencia en muchas y muy diversas formas, creo que la historia va a ayudar mucho en ese sentido porque son diferentes formas de enfrentar pérdidas, de enfrentar ausencias. Sí, totalmente, totalmente y si puede dejar para alguien una una lección, si puede dejar alguna enseñanza en alguien y el poder tomar alguna lección basada en lo que pueda proyectarse en la pantalla y que se puedan identificar con alguno de los personajes, pues de eso se trata, ¿No? Y es tiene un realismo muy marcado y y las ausencias se dan de muchas maneras y y como dices tú, venimos de una de una etapa que todos de alguna manera cercana o o o no tan cercana, pero hemos vivido ausencias importantes y esto nos ha pues abierto la 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 mente de a a vivir, a ver la vida de otra forma. Agus, y permíteme preguntarte, en tu caso, ¿Cuál ha sido la ausencia más grande que has tenido que vencer? Fíjate que la muerte de mi papá que le dio COVID y y se nos fue y la verdad que ha sido un golpe muy fuerte para todos en la familia, que él era la columna vertebral y pues no lo pudimos entender, él estaba completamente sano con una inteligencia y una y un brillo impresionante este mental y y y la verdad que le pegó a este bicho y y en cuestión de sin darnos cuenta ya estaba él muy mal y y cuando quisimos como pues para todos, hasta para los médicos, todo era nuevo, o sea, no había forma de de poder encontrar como un camino con tú, tú sigues el protocolo que te guía, confías en los médicos, algunos. Esto ya fue hace dos años, Agus. Sí, fue bueno, fue en noviembre del año del año antepasado y este y la verdad, la verdad es que pues lo hicimos todos hermanos y toda la familia, hicimos hasta lo imposible, pero pues para los mismos médicos también había cosas que eran nuevas, entonces ellos mismos trataban de hacerlo lo que humanamente podían, la ciencia hacía su trabajo y pero pues al final no se pudo y pues te digo que todos hemos vivido de alguna manera pérdidas muy importantes. Pues yo creo que para ti tiene un enorme sentido esta historia, no? Yo te decía, creo que puede ayudar a mucha gente porque además plantean diferentes tipos de pérdidas, la pérdida de un hijo que debe ser lo más doloroso en esta tierra, la pérdida de una madre, la la no? La pérdida de un esposo, es decir, te puedes mirar en distintos espejos tú mismo, Agustín, en tu propia experiencia familiar. Sí, totalmente, totalmente y aparte toca temas, va a tocar temas muy importantes como es la esclerosis múltiple, va a haber un tema de orfandad, va a haber la muerte asistida, yo creo que está extremadamente bien pensada la historia está muy bien documentada, yo creo que son de esos proyectos que se planean con mucha estructura, con con un muy bien buen guión, están los escritores haciendo pues desmenuzando cada uno de los textos para que tenga todo lo que quiere transmitirse al público, tenga el sentido, tenga el enfoque para para que perciban lo que lo que se quiere transmitir, y los directores de la misma manera, porque el director es el que hace el trabajo de de ver cómo se cuentan las historias. Pues no nos la vamos a perder, invita al público por favor, Agustín, ¿Cuándo arrancan? ¿En qué horario? ¿Antes de despedir? Claro que sí, mira, estrenamos este 18 de julio a las 8.30 de la noche por Las Estrellas, y bueno, es un proyecto que yo los invito a todos que se sumen a verlo, porque es un proyecto con mucha calidad, con mucho amor, con mucha pasión, todos estamos muy 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 conmovidos con todas las historias, nosotros como actores, entonces pues yo creo que eso lo vamos a poder transmitir, la gente lo va a poder ver, a sentir, y se van a identificar con muchas de las historias, estoy 100% seguro. Mucho éxito, Agustín Arana, nos va a encantar verte en Vencer la ausencia, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos. Flor, gracias a ti, Joel, les mando un abrazo, un beso, y a todo tu público, de verdad, los invito, 8.30 de la noche, por las estrellas, este 18 de julio, no se pierdan Vencer la ausencia. Gracias, Agustín Arana, con nosotros, la pausa, estamos de vuelta, no se va. Estamos de vuelta en Fórmula Espectacular, y voy a leer a nuestro público que está escribiendo, han escrito mucho sobre Gabriel, cosas polémicas, vamos a leerlas. Rosibel Ortega dice, ¿Cómo sabes, Flor, que Gabriel contigo no pone máscara de hipocresía, así como lo hace con todos en Survivor, cuando le conviene? Uy, qué fuerte. No, les puedo garantizar que si hay una persona en el mundo a la que Gabriel ama, se llama Flor Rubio, ¿Eh? Se los puedo garantizar. Sí, eso sí es verdad. Pero aparte, Flor, una cosa es conocer a Gabriel un mes, y otra cosa es conocerlo durante años. Claro, es muy diferente, es muy diferente. Si fuera realmente hipócrita contigo, ya te hubieras dado cuenta. No, yo no tengo la menor duda de que eso no, eso no, eso no es así, por supuesto. Pingu87 dice, mientras a Gabo no se le asome lo de adelante, no te espantes, Flor, lo de atrás como quiera. Tiene razón. Mira, hasta rimó lo de adelante, lo de adelante que no te espantes. Farandulera dice, la hermana de Javier Seriani, que está en Argentina, es numeróloga, y llamó a nuestro Gabo el anticristo, que ni porque está en la edad de los treinta y tres años, que es una edad muy especial para hacer el bien, lo hace. ¿No tiene treinta y cuatro, mi Gabo? Treinta y tres. Y Farandulera dice, Gabo es bueno, pero no aprende que hay cosas que no son políticamente correctas. Lo dices bien, ¿verdad? Eso es cierto. Lo dices bien. ¿Cómo? ¿Quién te mandó ese mensaje? Farandulera se llama. Ah, Farandulera. Mi aplauso para ti, fuiste muy preciso. Luisa MX dice, no, que no regresen a Gabo, estamos perfectos sin él aquí en México, que se quede allá para siempre. Vamos, Luisa. Qué malo. Verónica Alvarado dice, es que tú hablas desde el gran cariño que le tienes y la gente por lo que ve en el reality y pues sí ha tenido actitudes feas. Es natural. Bueno, dice Paco García, nadie tolera Gabo, solo tú, Flor Hermosa, lo tolera, pero en realidad es una persona no grata. Lo único que genera muchas pasiones. Moisés Navarro dice, Gabriel es grosero y prepotente. Carlos Martínez dice, Flor, también Gabriel junto con todo su equipo le echó un montón a Catalina dos veces al exilio sin tanto drama. Ahora que se aguante. Eso también es cierto. Es que sí, eso sí es cierto, Flor, porque Catalina se ha aguantado el exilio y Rogelio aguantó vara durísimo y no regresó llorando ni nada por el estilo. Digo, sí regresó así con su speech. De debemos de todos apoyarnos para que entonces todo mundo vea el ejemplo de que no al bullying. Oigan, eso va a ser interesante. ¿Qué va a pasar una vez que Gabo regrese del exilio? ¿No? ¿Cómo va a ser la relación con sus compañeros? Claro, claro. Me intrigó. Totalmente, totalmente. Luego Farandulera me dice, de historia en historia dijeron que a Masterchef Van Maki, Margarita la diosa. Claudia Dicasa hizo una broma como de que Lupita no te puede ver, pero ella no le siguió y solo sonrió. Sentí feo, pensé que se llevaban bien. Pues yo sí me llevo bien, es la hermana de mi esposo. Ya si ellas no se llevan bien conmigo, es otra cosa, pero yo sí. Yo no tengo problema. Tingu 87 dice, lo único que les puedo decir es que destruyeron la pista de Ya te olvidé de Yuridia. Ah, en la academia, ¿no? No me digas, Tingu. Sí debe ser en el ensayo. Ah, claro. Pero nos está contando, nos está contando de los ensayos, porque Tingu llegó tarde porque estaba viendo los ensayos y dice, lo único que les puedo decir es que destruyeron la pista de Ya te olvidé de Yuridia. Parece karaoke del 2000. Le quitaron toda la fuerza e intensidad y eso claramente le va a afectar a Isabela. ¿Cómo ves, Analu? Pues es que sí hay algunas pistas que no están dando el ancho, la verdad. Como son diferentes productores, hay algunas pistas que están muy bien hechas y otras no tanto. Y como hay mucha premura, también es muy difícil. Trabajan como al estajo, ¿no, Analu? Para las pistas. Sí, trabajan así que al tronar de dedos. Entonces está muy difícil que todas las pistas salgan así de mega calidad. Y súper grabadas y toda la producción que se requiere para hacer realmente una pista. No, pero lo que sí es que Ya te olvidé, se tiene que cantar con la fuerza de Rocio Durcal o la fuerza de Yuridia, si no, no sirve. Claro, con garra, es con garra esa canción. Sí, es una canción desgarradora. Claro, si no la cantan así y me la ponen suavecita, pues no nos va a gustar. Así que todavía tienen chance de corregirla. Moisés Navarro dice, claro que el mismo equipo de Gabriel Cuevas le iba a dar la espalda, es mala leche, no merece estar en Survivor. Ay, qué gachos. Pollito dice, Flor, no creo que la familia de Fernando del Solar le interese tener relación con Ingrid. Estarán al pendiente de los niños, pero hasta ahí. Oigan, tenemos mucho público en viernes, ¿eh? Me siento muy feliz. Qué padre. Mucha gente escribiéndonos. Erick Hill dice, yo que Gabriel no tiene justificación, es una señora adulta y ha tenido muchos tropezones, ya debería cambiar de, ah, yo que Gabriel, pienso que Gabriel no tiene justificación, yo creo que a eso se refiere Erick Hill. Bueno, es normal, los realities generan pasiones, los realities construyen realidades que no necesariamente son enteramente ciertas y, bueno, también Gabriel es un profesional de los realities, acuérdense, y, pero también es un ser humano. Entonces, él iba con una idea, pero cuando estás ahí, estás sometido a muchas emociones y, entonces, él iba con la idea de ser hipócrita desde el principio, lo dijo, ¿no? No necesariamente es él, pero, pues, a veces sus emociones le juegan en contra y comete errores y aciertos, ¿no? Porque también ha ganado puntos, porque también ha ganado el collar de inmunidad, porque también es cooperador, porque también lleva comida, tiene cosas buenas y cosas malas como todos. En este caso, nosotros tenemos el foco sobre Gabriel, porque es nuestro compañero en el trabajo, y, bueno, siempre, siempre tendremos lealtad hacia él, por supuesto, marcando cuando se equivoca, porque para eso son los amigos, ¿no? Los amigos no están aquí para aplaudirse siempre, Joel. Sí, pero, y sí debe ser muy duro que, pues, tu círculo, ¿verdad? Las únicas personas con las que puedes contar en medio de la nada, básicamente, como está Gabo, pues, de pronto, todos te den la espalda, debe ser un golpe muy fuerte, ¿no? Para cualquiera, me parece. Sí, pero también es parte del juego, porque también se lo hicieron a Catalina, se lo hicieron a Rogelio, se lo hicieron apenas ayer a Lupita. De pronto no pierdes la noción, Ana Lu, entre la realidad y el juego, y ya no sabes qué sí y qué no. Yo creo que Gabo se sentía, como dice Flor, parte del grupo, y entonces en eso perdió la realidad del juego, porque a final de cuentas va a ganar solamente una persona, entonces tienen que darse con todo y entre todos, y verdaderamente, si van por lista, Gabriel es ese, Gabriel es el que seguía. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que esa, ese golpe de realidad, como bien dice Flor, es el que más le afectó. Exacto. Sí. Exacto. Y creo que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, la verdad, y he llorado. Que confías en alguien, que crees que ese alguien es tu equipo, tu gente, que le quieres, que le has apoyado, que le has ayudado, y que de pronto te das cuenta que no eres tan importante para esa persona o para esas personas como esas personas no son para ti, ¿no? Y es un golpe de realidad durísimo. A mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, pero claro, que tú depositas mucho cariño en una persona y de pronto, sas, esa persona no siente lo mismo por ti. En todos los sentidos, no hablo de algo romántico, ¿eh? Hablo de amistad, hablo de trabajo. Me ha pasado varias veces y el golpe de realidad es muy duro. Y claro que te saca lágrimas. Sí. Yo tengo una frase, yo siempre digo, no puedes cambiar a la gente, pero puedes cambiar de gente. Claro. Desgraciadamente no es el caso de Gabriel. Porque Gabriel no puede cambiar a la gente de ahí. No puede cambiar, claro. ¿Eso o eso? No, exacto. O jaguares o jaguares. Pero en la vida real, en la vida real, tú puedes elegir a la gente de cuál rodearte. Y si la gente con la que estás no te conviene, te cambies de lugar, porque sí, es verdadero. Siempre hay gente que no nos quiere de la misma manera en la que nosotros queremos. Sí. Y eso a la larga se nota. Aunque también puedes hacerlo con inteligencia. Tal vez tú has puesto demasiadas expectativas sobre una amistad y no eres correspondido, pero eso no significa que te tengas que alejar de esa persona. Lo único que significa es que en tu golpe de realidad te tienes que ubicar. Pero de que duele, duele profundamente. Duele horrores, ¿no? Ay, por eso no hay que querer tanto a nadie. No, sí, sí hay que. Yo, yo sí me gusta irme como el borras y sí quiero a la gente y me ha traicionado mucha gente, pero yo no sé. Flor, ¿me quieres? Te quiero, te quiero muchísimo y a Analu también, los quiero. Yo por ustedes con las manos en el fuego y lo doy todo, ¿no? Y yo prefiero siempre irme de borras, como el borras, a quedarme a la mitad. Ya si después me doy cuenta que no estoy correspondida, pues ya veo cómo lo resuelvo en mi corazón, ¿no? Ay, es muy duro. Nunca me quedo con, con odios, ¿eh? Con nadie, con nadie. Yo trato de no guardar esos odios, mejor, mejor me voy por otro camino y ya, porque también te, te enfermas. Y a Gabo le pasa mucho que si es rencoroso, ¿no? Se fijan con, ¿cómo es con Gabriel Soto? ¿Cómo es con Gabriel Soto? Que no olvida que... Pero, pero fíjate que es curioso, ¿no? Porque de pronto te digo, yo he visto que puede estar muy peleado a muerte casi, casi con alguien y de pronto como que se da la chance de conocer a ese alguien un poco más y ya de pronto son los mejores amigos. Pero le cuesta, le cuesta a Joel. Reconoce que le cuesta mucho. Le cuesta cuando, cuando se le mete, cuando se le mete una idea a la cabeza de que esta es, esta es una robamaridos o este es un no sé qué, es muy difícil sacarlo de sus ideas. Pasan años y él sigue con la idea, sí, claro. No, igual en Survivor ya se le metió a la cabeza que lo odian, ahora dice que se va a poner del lado de los rechazados y ya nadie le va a quitar de la cabeza que fue una decisión del momento y que tal vez sería mucho más inteligente jugar para bien con la tribu que ponerse en su contra. Ya nadie se va a quitar. Claro, dejarlo pasar, dejarlo sacar realmente porque a todos les va a tocar, o sea, si en dado caso Gabriel llegara a salir, que no, que no quiero, este, el que sigue van a volver a nominar a otro y los van a volver a señalar para irse al exilio, entonces a todos les va a tocar. La pausa, damos de vuelta, no se vayan. Bueno, ya estamos en la recta final, gracias por seguirnos hasta esta hora, cuatro cuarenta y cuatro, pidan un deseo, siempre que estamos de regreso en este bloque nos da cuatro cuatro cuatro, así que es buen momento para pedir cosas bonitas para los demás y para nosotros mismos. Pollito dice, Flor, Gabo, es muy exagerado, sabe cómo llamar la atención, no se azoten. Y Farandulera dice, Joelito, tienes razón, acuérdense cómo odiaba Gabo a Natalia, hasta camisetas de fuera Natalia hizo, hablaba de unidad y media de ella, y tres doritos después, como dice él, es su bifi, sí, es su best friend forever, totalmente, tienes toda la razón, Joel. Pero bueno, vámonos a más notas que anunciaste al inicio, Joel, y qué pasó con Mónica Naranjo, que ayer cantó en la Arena Ciudad de México con Gloria Trevi, que les fue muy bien, llenaron, por cierto. Es lo mismo que yo pregunto, qué pasó, porque fíjate que mis amigos del programa hoy, en verdad, fueron a cubrir la nota, le entregaron un reconocimiento a Gloria Trevi por sus once soul outs, ahí en la arena, es la única mujer que tiene ese récord, ahí. Entonces la reconocieron, y esta mañana presentan la nota, en hoy, pero la nota era, Gloria Trevi ofreció un concierto y le dieron un reconocimiento, ¿no? O sea, nunca mencionaron nada, era como si Mónica Naranjo no hubiera existido en este concierto que se llamó Valientes, así, como me la borraron totalmente del mapa, yo no sé. Ah, ya sé qué pasó. Yo ya sé. Bueno, yo creo, creo que es porque esta semana Mónica está de promoción, básicamente en TV Azteca, ¿no? Creo que estuvo enventaneando, y ella tendrá que estar mañana sábado en la academia, ¿no? Ay, pero qué ridículos, ¿estás de acuerdo? Ahora, hay una cosa chistosa dentro de todo esto, resulta que regresan de la nota, y Migali, pues para complementar la información, dice, es que estuvo en un concierto con Mónica, y así, con Mónica, yo supongo que cuando, cuando estaba por pronunciar el nombre, seguramente le dijeron, pero pues ya, para ese momento ya fue insalvable la situación, y tuvo que completar el nombre con Mónica Naranjo, acto seguido de darle garreta muerta de risa, tampoco se pudo contener, ¿no? Pero este, pues sí, de pronto borraron a Mónica Naranjo del mapa, así que, al menos momentáneamente, asumo que Mónica es innombrable en los programas de Televisa. Sí, mañana está en el gran concierto de la academia, y eso pues les hace ruido, y ellos siguen comportándose. Mira, entiendo un poco, ¿eh? Porque es como si yo hubiera hecho una nota del concierto, pues yo tampoco hubiera podido mencionar en Azteca a Gloria Trevi. Claro. ¿No? Pero mejor no hago nota, la verdad. Yo mejor no hago nota, porque pues si no voy a decir las cosas como son, pues mejor no las digo. Exacto. Pero pues tenían que apapachar a Gloria, porque ya sabes que Gloria es consentida de la empresa, ¿no? De Televisa. Sí, además viene la bioserie, ya anunció Carla Estrada que la preproducción arranca en agosto, se entiende, pero mira, con mencionar a la gente, en el caso de Televisa, su único problema con Mónica Naranjo es que va a estar en Azteca, o sea, no pasa nada, honestamente, pero bueno. Hay a ellos y su mala cabeza que anda vetando a artistas, nada más porque están en otro canal. Estuvo chistoso el momento, lo de Gali, lo de Gali estuvo chistoso, la verdad. Pues sí, sobre todo porque andé a legar detrás el río de ella. Pero bueno, Luis de Llano, Joel, que también lo anunciaste. Oye, sí, pues nada, personas cercanas a Luis de Llano me comentan que el productor se está preparando para, pues, regresar a los medios de comunicación. Él ya quiere, él ya quiere regresar porque ya sabes que últimamente don Luis ha estado escribiendo libros, ya lleva, yo creo que cuatro o cinco libros, no lo sé, y este ya tiene otro ahí, ya listo, ya listito para empezar a circularlo. Entonces ya quiere, está buscando la forma de regresar para promocionar este libro, pero sus abogados como que le están diciendo, espérame tantito, todavía no es tiempo, si vas, pues te van a, inevitablemente te van a preguntar del tema Sasha, ¿no? Entonces está viendo, está estudiando la forma y el tiempo, sobre todo el tiempo, pues de regresar, pero si por él fuera, él se dice, pues ya de alguna manera listo para enfrentar esos cuestionamientos. Bueno, siempre y cuando no. Es difícil, ¿eh? Pues a ver qué tiene que decir. Y siempre y cuando no los enfrente como en el comunicado, ¿no? Sí, no, bueno. No. No, 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 ese comunicado de verdad que lo que comunicaba era tremendo. No, no, no. Y siempre y cuando no salga otro pariente de Luis de Llano a defenderlo como lo defendió la hermana, que también lo hundió. Claro. Sí. Sí, no, no, hay que hay que manejarlo con mucha inteligencia y sobre todo. Yo me esperaría un buen rato todavía, ¿eh? Sí, y saber que hay un proceso legal, al menos hasta donde dijo Sasha, ¿no? Habrá un proceso legal. Claro. Si no es que ya hay, no sé si ya, ya estén los papeles en el juzgado, pero es lo que anunció Sasha. Entonces, ante eso, pues creo que tiene que ser sumamente cuidadoso. Cuidadoso, cauteloso. Efectivamente, que no lo piensan cuando mandan sus comunicados, como Coco Levi, ¿no? Que tampoco lo piensan y entonces descalifican a las víctimas, lo niegan todo, hay un cero porcentaje de empatía, ¿no? Se culpa a la mujer. Entonces, todo eso está perfectamente mal manejado. Entonces, ojalá que Luis... Y luego hasta las novias, las novias salen también a defender, ¿no? Efectivamente, las novias, esposas. Sí, sí son temas que hay que manejar con mucho cuidado. Tú mejor que nadie lo sabes, Ánalo. Sí, no, 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 pero aparte, no es por nada, pero yo no sé si Luis de Llano de verdad esté preparado para hablar del tema, porque a final de cuentas, esto no es una cuestión de presunción de inocencia. O sea, el señor fue el que dijo que tuvo una relación con Sasha. Entonces, hasta cierto punto, pues estamos hablando de un hecho que sí ocurrió en el pasado y que es comprobable, porque aparte, este, él dice que mucha gente lo sabía y que no era secreto. Lo que sostiene Sasha es que ella era menor de edad, entonces no estaría difícil comprobar las fechas ni nada. O sea, yo no sé si esté preparado de verdad para abordar el tema con inteligencia y de una manera más actual, porque aparte, hablan como de mil ochocientos. Entonces, eso evidentemente no les ayuda, no les ayuda. Sus ideas arcaicas, pasadas de moda, cero transgresoras, no les ayudan. De acuerdo. Encontré un mensaje bueno para Gabriel, así que lo voy a leer. A ver. Daniel Cruz dice, les escucho desde hace años y conozco a Gabo Cuevas a través de la radio. Tienes toda la razón, Flor, apoyo total a Gabo. Ay, ya ven. Alguien que sí, alguien que sí nos comprende. Me gustó eso para hashtag, apoyo total a Gabo. Exacto, hay que ponerlo esta noche, apoyo total a Gabo. Pero bueno, tú traes información, Joel, al cierre sobre los caminos del amor. Sí, los caminos del amor, título tentativo de la próxima historia de Licandro Díaz. Hay más nombres, ¿verdad? Eh, para el elenco, en el inicio de la semana, eh, nos presentaban a los protagonistas y antagonistas, eh, y tenemos ahora nuevos nombres. Se trata de Alberto Estrella, se trata de Mónica Sánchez, también de Leonardo Daniel y de Sara Corrales. Son los nombres que el productor, pues ya ha confirmado, así que bueno, pues poquito a poco se empieza a formar este elenco de esta producción que iniciará grabaciones, ya tenemos la fecha precisa, será el veinticinco de julio, lunes veinticinco de julio, cuando empiece grabaciones para entrar el segundo lunes de noviembre, Flor. Muy bien, y también Vix va, va a tener una alfombra la próxima semana para anunciarlos, eh, los estrenos de la bioserie de María Félix, y una más, tú la comentaste hace un par de días. Sí, de la mujer del diablo. Mira. Exactamente. Lo que pasa es que la etapa de del servicio de paga de Vix arranca el veintiuno de julio, y justamente en esa fecha entra, van a entrar fuertes porque entran precisamente con la serie de María Félix, producida por Carmen Armendariz, entran también con la mujer del diablo, con con Ron, una producción de Carlos Bardazano, y entran también con la secuela de esta película tan exitosa en el dos mil diecinueve, eh, eh, este, la de los Godínez, se me fue, se me fue el, se me fue el nombre, compañeras, la de Pablo Lyle, ¿se acuerdan? Que estuvo, estuvo ahí. Ah, sí, 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 sí. Mi reyes contra Godínez. Ajá. Ajá. Pues ahora, eh, hay una secuela, eh, obviamente, esta será sin Pablo Lyle, y pues bueno, eso será, todo esto será el veintiuno de julio. Muy bien, pues a estar pendientes de esos estrenos, y también al cierre, les quiero decir que, eh, sobre el asunto de Ricky Martin, que comentamos hace un ratito en el programa, hay una información que me gustaría agregar, que presentaron esta tarde en el programa Ventaneando, ellos entrevistan al periodista puertorriqueño que da a la luz sobre los documentos, eh, en donde se está culpando a Ricky Martin de violencia familiar, y este periodista le, le informó al programa Ventaneando que el sobrino de Ricky Martin también tiene una orden de restricción, eh, interpuesta por una mujer, es decir, que él le ha interpuesto una orden de restricción a Ricky, pero a su vez, él, en otra historia, también tiene interpuesta una orden de restricción en su contra, lo cual, pues, te da más armas para pensar que, que sí es una persona conflictiva, ¿no? Como dice el medio hermano de Ricky Martin, al menos visto desde afuera. Mira. No, pues no ayuda, eh. Se va armando el, el rompecabezas, ¿no? Me parece. Se va armando poco a poco, efectivamente, porque realmente no sabemos mucho del sobrino de Ricky Martin, no le conocemos tampoco mucho, no sabemos de qué se trata, pero bueno, estemos pendientes de este tema, porque la audiencia en donde Ricky Martin se tiene que presentar es el veintiuno de julio, allá en Puerto Rico. Diez de la mañana. Así es. Nos despedimos, gracias querida Nalu, por haber estado en este viernes, bonito fin de semana. Gracias, mi querida Flower Power, te mando un beso a ti, a mi joelía, a todo el público que nos escuchó, al ingeniero que estuvo ahí en los controles, y bueno, pásensela bonito ese fin de semana, y nos oímos el lunes. Besos, Nalu, gracias, Joel. Gracias a ti, gracias a Nalu, a todo el equipo, al público, por el privilegio de esta semana, ¿eh? Buen fin de semana para todos. Besos, Joel, gracias a Iván en la cabina, se quedan en la señal de Grupo Fórmula con Verónica Martínez, aquí en catorce setenta de AM, nosotros nos escuchamos en nuestra edición de fin de semana, y por supuesto, el lunes estamos de regreso de tres a cinco. Que tengan un fin de semana espectacular. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx